¿Dónde están los mongolos? Me cago en todos los muertos. ¿Los tuyos hijos? Me cago en todos los muertos. ¿Quién están descartando? Todos los muertos me cago. Me cago en todos los muertos. Adiós, cariño. Adiós. ¿Dónde están los mongolos? ¿Dónde están los mongolos? ¿Me cago en todos los muertos? ¿Qué tiene que morir? ¿Eso es eso? Ven a mongolos. y la y 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